Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias por tu amor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias por tu amor Por las mañanas las aves cantan Las alabanza a Cristo el Salvador Y tu hermano ¿por qué no canta? Las alabanza a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias por tu amor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias por tu amor Por las mañanas las aves cantan Las alabanza a Cristo el salvador Y tu hermano ¿por qué no canta? Las alabanza a Cristo el salvador Alábale con gozo Santo es el Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias por tu amor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias por tu amor Por las mañanas las aves cantan las alabanza a Cristo el salvador Y tu hermano porque no canta las alabanza a Cristo el salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanza a Cristo el salvador Y tu hermano porque no canta las alabanza a Cristo el salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por tu amor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por tu amor Por las mañanas las aves cantan las alabanza a Cristo el salvador Y tu hermano porque no canta las alabanza a Cristo el salvador Aleluya, te alabamos Señor porque tú vives Para él la misericordia, la gloria y la alabanza Este es el Cristo que yo predico y no me canso de alaban Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de alaban Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Este es el Cristo que yo predico y no me canso de alaban Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de alaban Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cuando Dios el número de los redimido Todos alabaron, todos alabaron, todos alabaron, todos alabaron, todos alabaron al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Guardió el número, él lo redimitó y todos alababan a Jehová Unos oraron, otros cantaban y todos alababan al Señor Oh, alegra, Israel, alégrate con fervor y alaba a tu Señor con todo tu corazón Oh, alegra, Israel, alégrate con fervor y alaba a tu Señor con todo tu corazón Esta es la esperanza mía que llegó a mi corazón Yo sé que Cristo ha preparado una celestial mansión Esta es la esperanza mía que llegó a mi corazón Yo sé que Cristo ha preparado una celestial mansión Alábale porque él vive Él vive, él sana Oh, alegra, Israel, alégrate con fervor y alaba a tu Señor con todo mi corazón Oh, alegra, Israel, alégrate con fervor y alaba a tu Señor con todo tu corazón Esto es la esperanza mía que llegó a mi corazón Yo sé que Cristo ha preparado una celestial mansión Esto es la esperanza mía que llegó a mi corazón Yo sé que Cristo ha preparado una celestial mansión Va bajando, va bajando, va bajando la gloria de Dios Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando la gloria de Dios Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando la gloria de Dios Si su pueblo empieza a orar, va bajando, va bajando la gloria de Dios ¿Cuántos le alaban su nombre? ¡Aleluya! Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando la gloria de Dios Si su pueblo empieza a orar, va bajando, va bajando la gloria de Dios Si su pueblo empieza a orar, va bajando la gloria de Dios Así como el relámpago de Dios Así como el relámpago, así como el relámpago, así será la venida del sueño Así como el relámpago de Dios Así como el relámpago, así será la venida del sueño ¡Aleluya! Así como el relámpago, así como el relámpago Así como el relámpago, así será la venida del sueño Así como el relámpago, así como el relámpago, así como el relámpago, así como el relámpago de Dios ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!